¡Suscríbete al canal! Trate de que su adoración siempre sea para el cielo. No se preocupe por el juezito, por el que está al lado, por el que está al lado, por el que está acá, por el que está al lado, por el que está al lado, no nos interesa eso. Déjenme decir a mis hermanos. Dios está bien. Dios está bien. Dios está bien. Dios está bien. Necesitamos a veces estar conmigo, ¿cómo estamos? Si estamos adorando a un Dios que es vivo, pues a eso iríamos. Vamos a prestar toda la atención y a cantarle a papá Dios en el nombre de Jesús. Vamos con toda la fuerza, con todos los corazones que te des. Amén. 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 Pensi el que naciste, ven los cristos de esta vez ¡Vamos, vamos! ¡Ven, miray! ¡Ven, sobrina! ¡Ven, estupidas! ¡Ven, Lord Jesús! ¡Ven, oh, oh! ¡Ven, estupidas! ¡Ven, estupidas! ¡Ven, sobrina! ¡Ven, paréntesis! ¡Ven, peor, qué? ¡Ven, ven! ¡Inresidente! ¡Nadie puede continuar! ¡Gracias! 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 Tu nubiasva cayendo, tu gloria es creciendo, el juego está corriendo en mi. Tu nubiasva cayendo, tu gloria es clamaro, tu el respaldo sobre mi. que el que pide recibe, que el que pide, que su presencia en tu vida, en tu corazón, en tu casa, que el Señor lleva de tu presencia, resucita a ese estado de acuerdo, que mi nombre de Jesús es mi amor esta mañana, Madre, aprende, tu gloria es mi asalto, tu respuesta a quien puedes vivir, tu gloria es mi asalto, tu gloria me está abriendo, tu respuesta a quien puedes vivir. Aunque a tuya te cae, te cae hasta vosotros me diges Tuya te cae, 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 vosotros me diges Vido yo su rey Y la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios es lo imposible Te adoramos Es irrecible Soledad Tuya es Toda la gloria Tuya es Tuyo es Todo el honor Jesucristo Vengas con Poder Soledad Vido yo su rey Y la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios es lo imposible Te adoramos Te adoramos Es irrecible Soledad Tuya es Toda la gloria Tuya es Toda la gloria Toda la gloria Temer Yo su rey Estad Todo el honor Todo el honor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. si puedes abrir tu corazón delante del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y decirle cuándo vas, cuándo lo necesitas porque recuerda que la Biblia dice que aquel que no reconoce la necesidad por Dios jamás será saciado pero que nos movilice y quede atado del corazón Él nos va a rechazar y quiero invitarlos a todos a que enviamos su presencia para esta casa y esta casa es cada uno de nosotros en su corazón por eso que les diga la luna mi corazón de esta manera quiero ser una evidencia activa una iglesia viva una iglesia que responde al llamado de su amo al llamado de su dueño Jesucristo mi salvador Señor aquí estamos rendidos reconociendo nuestro pecado nuestra limitación nuestra maldad nuestra necesidad pero pidiendo como nos enseñas en la palabra pidiendo tu presencia Señor tú prometiste tú prometiste darle a aquel que pide conforme a tu voluntad y no estamos pidiendo dinero si no nos interesa mañana se puede acabar la vida y de nada nos va a servir necesitamos tu presencia en misión cristiana recuperando lo que ve llena Señor es una relación con Dios no tienes que mirar a nadie no te preocupes tú viniste para encontrarme a aquel que pide con la palabra el Señor mira de aquí esos ojos malignos que miran como tienen que mirar siempre estoy viendo lo malo nunca veo lo bueno yo te pido un perdón por eso yo te pido un perdón por eso pero aquí estamos hoy te rey y Señor despidiéndote que nos ayude a saber como tú vías a sentir con tu corazón Señor eso es lo que queremos y no quiero ver más el conflicto la problemática la necesidad lo quiero ver a mi hermano que me fastidie y me da de tus ojos levanta de tu corazón lo perdió la iglesia bíblica Señor yo como servido de esta iglesia humillo la iglesia hoy delante de ti y reconozco por mí y por todos que sin ti Señor nada somos nada absolutamente nada pero varios y por eso es que necesitaba la de ti en esta hora más más no queremos rituales no queremos nada de eso tú eres un Dios real tú eres un Dios poderoso tú eres un Dios no para amargar no para amargar o dividir o entender por eso esta mañana quiero pedir perdón 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 si no nos cuesta no reconocemos eso nos cuesta nos es difícil cuando no le permitimos al Espíritu de Dios gobernar mi vida por eso hoy la río a ti una vez más yo la río yo la río y le rindo a mis ojos rindo mi mente rindo mi corazón envío mis pensamientos perversos a la audiencia de Cristo cuida mi lengua cuida mis palabras ayúdame que esta mañana el evangelio que esta mañana el evangelio alumre mi interior y que sea tan fuerte esa luz que todos reconozcan que yo nací de nuevo con mi buen testimonio Padre Celestial y le estoy cansado estoy cansada de que de mí se hable mal y que se blasfeme tu nombre por causa de mi mal comportamiento perdóname Señor Jesús de la sed y como los apóstoles pidieron en algún momento cuando estuvieron perseguidos encerrados dale esta iglesia autoridad de nuevo valentía Señor para predicar la palabra al cielo y fuera de tiempo en el nombre de Jesús amén así con esa actitud de la derecha mis amados hermanos quiero compartir con ustedes esta porción de la Biblia que está en Hebreos capítulo 5 versículo 6 7 versículo 7 8 9 dice así y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a lo que le podía lidar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que pareció aprendió la obediencia y aquí no ha sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación salvación para todos para todos los que le obedecen el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación es lo mejor que ser humano puede obtener por la fe en Cristo Jesús si hay aquí una persona que no ha entregado su vida al Señor si hay aquí una persona que le interesa la salvación eterna que Cristo le ofrece quiero pedirle por favor que levante su mano porque queremos invitarlo para que entregue su vida al Señor ¿hay alguno acá? bueno gloria al Señor ¿por qué pregunto eso? porque este es un momento en el cual nosotros apartamos estos minutos para invitar a cualquier persona a recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador y yo siento en mi corazón que es necesario que entendamos que significa Señor reconociendo nuestros pecados así que allí donde tú estás vamos a hacer una oración pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados cometidos amén Señor Jesús te pido perdón por mis pecados reconozco que soy pecador que necesito todos los días venir ante ti y rendir mi corazón rendir mi voluntad rendir mi mente rendir mi cuerpo a ti el autor de la eterna salvación no quiero perder mi salvación no quiero quiero cuidar la salvación que tú me has dado comprometiendo a vivir en una vida de sanidad ayúdame porque pecador soy ayúdame porque te he del sol ayúdame porque te necesito porque he aprendido que fuera de ti no hay un bien amén no hay un mal ¡Gracias! 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 Ahí donde estás yo quiero que esa misma actitud del corazón tú siempre es en el templo donde Dios te ha permitido estar ¡Amén! Voy a pasar por las ojeras con gozo y alegria Yo te digo que cierres ante tus ojos quiero orar por ti Y Padre, en el nombre de Jesús Gracias por esta palabra, Señor Que nos enseña nuevamente Que la tierra, Señor, es tuya Que el cielo es tuyo y que tú lo gobiernas Todo, Señor, gracias Por darnos la provisión día a día El pan de cada día, Señor No nos has fallado, siempre has sido fiel Y bueno, Señor, nos has bendecido De grande manera, Señor Y ahora, Señor, de lo que tú nos has dado Estamos entregando, Señor A cada uno, Señor, tú le has dado, Señor Y hoy cada uno dispone su corazón Para ofrendarte a ti, para el templo, Señor Para que en esta iglesia, Señor No escaseen, Señor, los recursos Para seguir haciendo tu voluntad Para seguir predicando tu palabra Para servirte con todo el corazón Para que muchas almas sean salvadas, Señor Por la predicación del Evangelio, Dios mío Y gracias, Señor, oro, Dios mío Para que tú abras las ventanas de los cielos Abre las puertas, Señor Y derrama bendición sobre tu iglesia En el nombre de Jesús, Padre recompensa, Señor A cada uno que siembra con gozo Y con alegría, Señor Y muéstrales el poder tuyo, Señor Sorprende a cada uno, Dios mío Y yo oro, Señor, oro por testimonio, Señor En las finanzas de la iglesia, Señor Por sanidad de deudas, Señor Por cancelación de deudas En el nombre de Jesús Que cada uno, Señor, de esta iglesia Puede dar testimonio De que van a ocurrir milagros Por la fe Y por la bendición de cada uno De los miembros de tu pueblo Y de esta iglesia En el nombre de Jesús Te damos gloria, honra y honor Amén Aleluya Aleluya Me aprendió Aleluya No podemos decir Aleluya Permítalo tú que los calma Aleluya 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 ¿Qué pasa a Dios? ¿Todo la Biblia? Claro Mis magios Pero porque era aquí Aleluya No salió Aleluya el hombre, de los peores como tan charro, o tan curioso no me sale la ley, soy alejado Marcos capítulo 4, vamos a ver al Espíritu de Dios esta palabra, la palabra me dio bien preparada, esta palabra me va a decir mucho, creo con mi corazón que así es y así será Marcos 4, vamos a ver al Espíritu de Dios que nos ayude con su presencia nos bendiga con su palabra y que me bendiga este acá para él Espíritu de Dios estamos delante esta mañana, dándote muchas gracias por querer vuelvo para siempre, es tu misericordia porque con tu misericordia nosotros nos hemos sido consumidos Señor, gracias gracias Señor yo me dispongo esta mañana para recibir tu palabra humildemente quiero aceptar lo que tú tengas para mí en este día, ayúdame Señor a entender que lo único que quieres tú para conmigo es lo mejor que te esté siempre en verdes espacios pero por eso hoy te digo aquí está mi entendimiento mi corazón mi voluntad que te diga porque quiero aprender y quiero vencer a la estatura de Cristo es valor perfecto en el nombre de Jesús yo quiero compartir con todos ustedes la poderosa palabra de Dios la poderosa palabra de Dios capítulo 4 versículos 35 al 41 para que estemos ahí todos esta palabra donde el Señor Jesús calma la tempestad creo que todos la hemos leído ¿cierto? donde Jesús calma la tempestad es un pasaje yo creo que es muy conocido por todos pero quiero que lo leamos para entender lo que ahí se dice porque contextualmente tiene un significado pero que hoy Dios no quiere dar en esta nueva mañana que dice en el versículo 35 dice así aquel día cuando llegó la noche le dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó ¿qué? ¿está en la lectura? pero se levantó una gran ¿qué? de viento y echaba olas o las olas en la barca de tal manera que ya ya se ha negado y él estaba en la copa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos levantándose reprendió el viento y dijo al mar calla escudece y se hizo el viento y se hizo grande con la risa de su 40 y le dijo ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? entonces te vieron con gran temor y decían o se decían el uno al otro ¿quién es este? que aún el viento y el mar el rey y el rey y el rey y el rey Jesús un viejo cuenta mucho la palabra porque dice el viento y el mar obedece la voz de Dios ¿obedece usted la voz de Dios? ¿o es más fuerte que el mar? sí a veces son más fuertes que el mar porque Dios nos dice y yo no espérate a ver y aquí el que manda soy yo pero es el que manda es Cristo y en este pasaje contextualmente vemos como el Señor Jesús domina sobre toda la creación usted cuando lee el texto que manda a callar al viento y al mar y ellos aterrorizados al final dicen ¿quién es este hombre? que todo le hace caso menos a nosotros y eso es algo que tiene que golpear el pecho del creyente porque el único que no obedece es su creación más preciada, el hombre de resto todo obedece a la voluntad del creyente las leyes, todo funciona de acuerdo a la voluntad de Dios el único que enreda las leyes y que no obedece las leyes somos los que más pedimos milagros queremos milagros, milagros y donde está la mía y donde está mi bendición y donde está su obediencia donde está, porque todo obedece a la voz del Señor el viento y el mar y ahí queda plasmado que quien moría sobre la creación familia, es Cristo ejerció autoridad sobre el viento y el mar y se cayó se sobe inmediatamente y esto para que no sepa la menor duda confirma que Él es el creador de todas las cosas hay gente que lucha con eso que Dios no creó nada, que Dios no llegue pues Dios manda a callar su creación y por eso aquellas personas que se creen muy penitas del dulce Él las tolera a cierto tiempo pero después no, entonces los manda a callar y partió de la tierra porque dice la Biblia yo no contenderé con el hombre toda la santa vida porque aquel que manda soy yo eso hay que entenderlo porque el hombre perece antes de tiempo porque el Señor está hasta aquí de decirnos, de decirnos, de decirnos de decirnos y que su creación que soy yo no me desca entonces dice y este pasaje lo muestra como la autoridad la tiene Cristo su Señor, su Salvador la Biblia dice en Colosenses 1.16 dice todas las cosas fueron creadas en Cristo todas las cosas fueron creadas en Cristo las que hay en el cielo y en la tierra tanto visibles como invisibles ya sean tronos, dominios, principados y potestades por eso es que Cristo es Dios mismo hay que no creer eso pero Dios Cristo es Dios y sin Él nada de lo creado hubiese sido creado y eso está en la Escritura pero yo como creo eso por fe y porque veo que la misma creación me da el testimonio de que es real si me han entendido mira la ley de la física le demuestra a usted y a mí que si no funcionan exactamente como tiene que funcionar el mundo se descompensa y tiene que funcionar exactamente como el Padre le estableció y dijo nunca más alegaré la tierra y desde ahora siempre la tierra siempre producirá el fruto y hasta ahora la tierra produce el fruto ¿quién soy yo para producir una naranja en la casa pues? ¿dónde están los machos que todas se la saben? si la naranja la produce la tierra entonces ahí está el Dios hablando a través de su creación que Él es Dios pero como Él no va a pelear con nosotros toda la vida a algunos se les acaba la vida antes del tiempo por esa reventía en su corazón aprendíamos a tener el ayuno por cierto a los que no les gusta llorar nos invitamos a llorar no sé qué has llenado ese ayuno ayuno los sábados de 9 a 12 del día y ayer aprendíamos algo del pastor David importante que es rendirme a Dios rendirme a Dios que es dejar de pelear con Dios eso es rendirme a Dios deje de discutirle a su autoridad a su creador a su hacedor usted respira por Él ¿cómo yo me rindo al Señor? deje de pelear con Él que así es que usted va a reconocer que Él es tiene un poder superior que ni usted ni toda la humanidad nunca jamás lo superaremos y a eso se nos va a pasar la vida a aquellos que no se rinden al Señor porque contienden y contienden y pelean y pelean y nos decían Isaías de ese pasaje hay del que pelea todo el día con el Señor hay se va a cansar porque Dios es eterno nosotros somos efímeros somos pasajeros vamos a una eternidad si si le entregamos la vida a Cristo si no estamos enredados entonces quiero que ahí contextualmente quiero plantar eso para que usted no le quepa la menor duda de que Cristo es Dios es el creador y Él es el creador y si Él está hablando obedezca de que es lo mejor que puede hacer si quiere que le vaya a traer en la vida o por lo menos tener una vida o por lo menos tener una vida en la tierra no placentera pero sí llevadera porque las aficiones vienen eso vamos a aprender hoy bueno pero en esta historia de la barca en Marcos 4 quiero que nos demos cuatro cosas importantes que el Espíritu Santo de Dios nos quiere enseñar y por eso le ruego preste mucha atención ¿está acá? ¿eh? 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 que le digan cómo le llaman la predicación? ¡eh! ¡eh! ahí ya un poquito nos vamos por eso es que la creación el ser humano no obedece porque en la iglesia obedecemos si se sube a la barca con Jesús prepárate porque la tormenta viene así se llama si te subiste a la barca con Jesús prepárate para la tormenta porque eso es lo que va a venir tormenta pero si usted está unido a Cristo ¿quién va a no caer a la tormenta? Cristo entonces vamos bien lo primero que usted que quiero que entiendan en esta historia que acabamos de leer en Marcos 4 es que todos todos absolutamente todos los seguidores del Señor sin excepción alguna todos estamos expuestos a que nos sucedan cosas serias y difíciles en la tierra no porque usted sea creyente va a vivir en el aire levitando no le va a tocar nada no, no, no jamás de los mamás no hemos venido estudiando todos los días todos los seguidores de Cristo están expuestos a cosas difíciles a unos seguidores y los seguidores más íntimos porque él estaba en la barca con los más íntimos los apóstoles dejaron a los discípulos allá en la playa y se ven con los más íntimos y les pasó la tormenta a los más íntimos a los que más oran los que más ruegan los que más leen la vida están expuestos a dificultades porque no están exentos donde está la mentira del evangelio es que usted no se enferma es que usted no le pasa nada y vive con todos los problemas por no aceptar la voluntad de la escritura porque está escrita y es inalterable ¿sí me acuerdo de eso? hay dos formas o hay dos cosas de por qué pasan las cosas también está escrito hay cosas que me suceden porque Dios prueba mi fe pero hay cosas que son consecuencias a mi fe y todo eso es que aprenden a discernirlo porque si no todo lo va a hacer con el Señor todo el tiempo no, hay cosas que son por usted y por mí y hay otras que son para que mi fe sean probadas y las tengo que aceptar porque si no cuando vamos a confiar en Dios y dice que estos hombres íntimos de estos apóstoles vivieron una situación no quizá como la que usted esté viviendo o la que algunos han vivido o la que acabó de vivir las cosas del pastor David que la mamá se murió y no sé esa complicación pero lo quiero compartir pastor con el respeto de usted ya se han ido a la veía en otro país y se murió en ese país y le tocó aquí llorar hacer su luto y seguir para adelante es una mujer de fe es una mujer que no dice no, es que el Señor no me mandó para mi país yo quería verla no, no lloró hizo su vuelo y siguió mandó al Señor y aquí está sirviendo a Dios por eso es que el 20% es el que le va al cielo porque todos los que le va son simpatizantes entonces en ese pasaje vemos en el versículo 37 que los apóstoles no vivieron cualquier dolor de muela si no es que me está hablando de la muela ¿qué hacemos? me está hablando del oído dice que era una situación de muerte dice que la situación que los apóstoles vivieron en la banca fue tan seria que se ahogaban ya casi se ahogaban o sea estaba a punto de morir y cuantos cristianos están a punto de morir pero tienen que vivir su vida su vida porque el cristiano que está en Cristo verdaderamente no muere si murió se fue con el Señor no muere eso hay que entenderlo entonces dice que ellos estaban a punto a punto de morir será una situación difícil la de los apóstoles en ese momento y nosotros miramos a la serie que me falta la libra de arroz que siempre está ahí ya se me acabó la vida el Señor se me escondió donde está el Señor que no está la bolsa de leche cuando usted sin eso puede vivir no puede vivir usted sin una bolsa de leche no lo ha librado podemos vivir esa gente estaba a punto de morir a punto de morir y esto es lo que interesa de lo que estamos leyendo y hay que verlo porque nos ha enseñado que el creyente no puede sufrir y en ninguna parte de la Biblia dice eso en ninguna parte de la escritura dice que usted y yo no podemos sufrir es mentira y si se no le enseñaron es mentira es mentira según la Biblia el creyente jamás estará exento de pasar por situaciones difíciles es más me atrevo a decir que nosotros los que creemos en Dios tenemos situaciones más difíciles que el que no cree en Dios y lo vemos todos los días pero porque no hay fe firme en Cristo muchos acertan muchos vuelven atrás y no son tres penudos es el 80% de la congregación por eso fíjese donde usted está sentado si si está en Cristo o no está en Cristo porque si no familia posiblemente usted sea el instrumento que Dios quiera glorificar su nombre aquí a la tierra pero usted va y viene como la obra de mar ¿cuándo Dios lo usa? ¿cuándo? el simple hecho de que nuestras vidas pertenezcan a Cristo al Señor de señores ya nos convierte en enemigos del sistema solo porque usted diga que es creyente ya usted es enemigo del mundo le va muy bien entonces aquel que le dice que si usted ganó el baloto mañana usted sale de pobre gloria a Dios trabaje para que salga de pobre ¿sabe usted como no tiene deuda no metiéndose en ellas es así lo que es así y si usted trabaja se come el plato de comida pero que hacemos nosotros felices porque yo caigo eso tranquilo yo lo levito irrumpimos la brontea o el límite del luto o sea no la pasen hasta acá para que esté tranquilo yo lo tengo el chido pasado entonces por eso es que lleve la rueda si me voy a entender no tiene deudas no se meta en ellas y si está en deudas entonces pague las deudas porque nos toca así ayúdanos a que la iglesia sea una iglesia libre de deudas ayúdanos contentos con lo que tenemos ahora pero porque es aquellos principios nos cuesta aplicar nos cuesta entonces el simple hecho de que tu vida y mi vida pertenezcan al señor de señores ya me hace enemigo del sistema y por esa causa por esa simple causa experimento sin problemas difíciles todos los días entonces usted va a la cama y es cristiano prepárese si no estás espiritualmente fortalecido le va a dar en la cara todo el santo día satanás eso lo explicamos en alguna vez en una predicación el cristiano tiene que discernir el señor no tienta a nadie el señor cueva a la fe si usted está siendo tentado es el diablo si usted está siendo probado en la fe es el señor como usted pero como yo entiendo eso a veces las cosas de Dios se las ha hecho al diablo a veces el señor tratando mi corazón entonces quiero seguir en la predicación y dice solo cuando usted es el creyente experimentará más situaciones difíciles que aquellas personas que no son creyentes pero que hace uno es que yo quiero ser como aquel que no es creyente que no le duele nada que no le duele nada que no es creyente ya sabe usted donde va usted ya también sabe que quiere allá o acá donde quiere porque usted sabe el destino de los de allá y sabe el destino de los de acá que quiere usted tiene que decirse yo no puedo decir es que llevo mi mario sin embargo el señor nos advirtió de las pruebas de la vida y como no se enseña y como no se predica vivimos en una expectativa espiritual que no es vivir pero yo quiero leerle dos textos donde el señor nos advirtió de todo lo difícil que usted ha visto ser creyente en Juan 15 18 al 19 Jesús dice no tiene que ver eso no búsquenlo malote en Juan 15 18 y 19 dice Jesús dijo el mundo los odia y a mi también que le dijo que le iba a la madre que le iba a invitar al lado después del cuento el mundo los odia y a mi también y sigue diciendo si ustedes fueran del mundo el mundo los amaría pero como no son del mundo antes yo los saqué del mundo por eso el mundo los odia y yo quiero que el mundo me ame si usted quiere que el mundo lo ame entonces se convierte en enemigo de Dios y dice si al padre lo odia y a Cristo lo odia usted puede ser creyente que le va a pasar lo van a odiar está preparado para vivir una vida así por eso es que muchos no vuelven por eso es que muchos no entienden por eso es que muchos más bien deciden entregarle las perlas a los cerdos no familia ese camino es perdición hay que seguir para adelante usted vio en la historia de la barca que alguno de los doce se tiró de la barca siguió en la prueba o cual fue el paliente que dijo no Cristo me traje despierta yo llego nadando siguió en la barca siguió en la situación eso es lo que el padre quiere que entendamos y estamos advertidos ya lo dijo en Juan 15 a mi me odian porque yo tengo la verdad y ustedes que van a acreditar la verdad los van a odiar también no esperen picos y abrazos no los esperen los van a odiar somos enemigos del sistema por causa de la enfermedad y en Juan 16 33 dice en el mundo tendrán van a tener no le digo de pronto si quizás oye van a tener aflicciones pero confíen yo ya lo nací el mundo es su enemigo pero tranquilo yo ya los vencí familia ya los vencí entonces las dificultades es algo que no van a dejar de suceder mientras estemos en donde en el Cristo en Cristo en el mundo mientras usted esté en Cristo y mientras usted esté en el mundo las dificultades no van a dejar de existir si usted quería venir esta mañana a escucharme que las problemas van a acabar hoy no va a ser el día quizás va a ir a otra verificación de ellas pero hoy no es el día porque estamos advertidos con la palabra que el que es de Cristo enfrentará a Jonathan dificultades y no poquita la de los apóstoles los amigos más íntimos del Señor fue una situación de muerte de muerte no es que le faltaba la quincena para pagar los servicios no de muerte de muerte o sea quiero que piensen eso que me eviten eso hasta ahí es donde vamos ¿está claro en lo que será que sea? amén pero ojo lo que le voy a soltar que esto quiero que lo lo atensó de su corazón nuestra unión con Cristo trae aflicción y estamos advertidos ¿está claro? no va a decir que no es enemigo nuestra unión con Cristo trae aflicción trae aflicción a través de los enemigos de este mundo porque somos enemigos del mundo pero esa misma unión es la clave para salir victoriosos amén es una locura pero si no se entiende yo voy a desertar el camión lo quiero volver a repetir porque es interesante que ustedes lo entiendan mi unión con Cristo lo único que produce en este mundo es aflicción con los enemigos de la cruz pero esa es la clave de salir victorioso de las admisiones la misma unión con Cristo entonces ¿qué es lo que hay que hacer? no desligar de eso y menos en la situación difícil menos en la situación difícil a los demás si tú quieres salir victorioso de la situación de aflicción pues la clave es no te desligues de Cristo y ahí es donde muchos el 80% erran en la iglesia ¿por qué? ¿qué hacemos en el momento de la prueba y más cuando es prolongado? chau a Cristo y nunca logran ver la victoria en su vida y son cristianos ¿cuándo veré la gloria del Señor? pues ¿cuándo la vas a ver? si en el momento de la aflicción donde tuviste que estar aferrado a Cristo dijiste chau no voy con vos si quien prometió la victoria es ese señor al que odia él nos da la victoria yo llame en sí confíe y permanezca y ahí es donde la iglesia era donde nosotros pecamos donde la aflicción es tan fuerte donde la prensa es tan fuerte que yo digo no no voy a empezar a botar la suda de mi corazón y empiezo a darme la de no sé qué cuando duro es familia, mira yo quiero que esta palabra quede muy clara en el corazón ¿cómo se llama? ¿recuerda el título? sin miedo ni pena si se subió a la marca de Jesús prepárese viene la tormenta y usted depende si se tira la mano pero la victoria de esa tormenta está dentro de la barca está por fuera ¿por qué no la ha visto? porque se tiró de la barca hace mucho tiempo cree que está en Cristo pero no está en Cristo porque lo abandonó hace rato porque la victoria me la da Cristo si yo sigo unido con Cristo esa es la clave que muchos no entienden en el momento de la aflicción chao no me congrego el pastor todo el mundo es culpable menos él y ahí es donde quiero que entiendan la segunda cosa importante de la historia de la barca porque la historia de la barca tiene algo contextual claro Dios manda sobre todo Él es el dueño de la creación yo ordeno y eso se hace el único creador que no entiende eso son nosotros tristemente pero eso quedó claro entonces la primera cosa que fue lo primero importante que hay que entender en esa historia todos somos expuestos a situaciones difíciles aún el más sano está expuesto lo segundo entonces que es la segunda cosa más importante la vemos en el versículo 38 dice que ellos fueron a Jesús fueron a Jesús que estaba dormido en la copa y lo despertaron para que les ayudara y eso es lo que todos necesitamos entender y hacer porque eso es lo que el Señor quiere que en cada situación difícil no vaya donde fulano sultano fulano que va a ayudar de quien donde el que hace el milagro Jesús Jesús y eso es lo que los muchachos hicieron cuando les decía ahorita ellos no saltaron de la barca ellos fueron al que estaba dentro de la barca que era el único que nos podía ayudar que es Señor háganme usted tiene el poder y le mostró tanto poder que quedaron aterrados es como usted que pide un milagro se le va a dar esta botellita y usted le trae en un carro pero usted queda aterrado ese es el poder quiere una botella y le trae un carro para que le salga hasta por la brecha porque nos aterramos del poder de Dios cuando yo creo en el Señor entonces lo segundo más importante que está en esa historia es que ellos fueron a Jesús para acudir en su ayuda y eso es lo que Cristo quiere que no tengamos otra alternativa fuera de Él para que aprendamos a depender solo de Jesús ¿en quién más usted confía? si está confiando en otro además de Cristo está idolatrando nosotros idolatramos una chancha una chaqueta un bolso unos ladrillos otros idolatramos cualquier cosa y ¿sabe qué va a ser tremendo? que yo me digo lo que idolatra Jonathan pero no me digo lo que idolatra yo entonces yo digo idolatran Jonathan me da idolatrar esto y yo con 50 ídolos si estamos acá está creando clara la palabra entonces el Señor ¿por qué pone esa situación en esa cena? para que ellos atuvieran solo a Él y es lo que Él busca en la iglesia en este tiempo que aprendamos a depender de Él y no del sistema usted respira y come y se mueve por Él y no por el sistema el sistema ya hace muy poquito vimos cómo se bloqueó cómo se desestabilizó cómo los alimentos ni se concedían y eso los aterró por un momento ¿cómo será donde realmente se paraliza y la cosa se llama ¿dónde están los millonarios? ¿dónde están los que tienen bodega? ¿dónde están los que tienen todo? si no pueden comprar un producto ¿quién es el que tiene mano? ¿el Señor o el hombre? ¿alquién hay que ir? ¿alquién hay que ir? ¿al Señor? ¿al Señor? ¿al Señor? porque Él se va a despertar y va a responder y va a traer la ayuda pero aquellos que no desertan y se tiran eso hay que entenderlo ¿por qué el mundo lo ve? porque hoy soy muy cristiano y mañana me pediré lavar otra vez ¿por qué necesito la ayuda de la oración y el pato de mañana no quiero que me vea porque estoy enredado? ¿cuándo el Señor iba a hacer así? si Él dijo ahí en esa unión conmigo que trae aflicción y problemas con el mundo es ahí la clave no se dedique en la comisión de muestra ni el poder ¿y eso vieron los apóstoles? en poder de Dios ¿señor no vamos a nada? aquí calle de muestra nada pasó uff ¿por quién estamos? el que manda con el creador de todas las cosas entonces lo miren el milagro que muchos de nosotros hemos estado esperando solo lo puede hacer Cristo no el milagro no existe no lo puede hacer el sistema usted ya se ha dado cuenta por años que el sistema no le hace milagro que usted no hace es Cristo el que hace milagros es Cristo pero hay que mantenerlo unido al hacedor del milagro para ver el milagro eso está muy claro los apóstoles estaban y aquí quiero que les presten mucha atención que esto lo van a decir los apóstoles estaban en una barca en medio de ganar en alta mar en medio del mar alejados completamente de toda alternativa humana para que dejaran de confiar en sí mismos y confiaran en quien hasta donde los tuvo que llevar Dios venga no han entendido en la talla comiendo pescado asado conmigo comiendo manada del cielo no han entendido ustedes vamos para el fondo del mar para que allá le toque entender que nada se puede apoyar fuera de mí pero la iglesia no se lleva yo anoche me quedé mirando algo haciendo las las canciones y miraba como la iglesia del señor en internet está gasta pena de señor no señor que la iglesia donde tú lo metiste sea una iglesia bíblica y que no nos hagamos de lo escrito está porque nos hemos inventado unas doctrinas o doctrinas humanas está escrita jesús le dijo a los discípulos de aquel entonces no hagan de sus enseñanzas personales doctrinas porque ustedes son felices siguiendo doctrinas de hombres por no aceptarla de la palabra porque la de la palabra es la que comporta pero nosotros familia si tenemos la verdad por lo menos apliquenla en casa no tenemos cara a ganar todo el mundo apliquenla en su vida y en su casa para que su señor y Dios haga esos milagros que tanto han helado todo el tiempo entonces el señor les tocó ponerlos en medio de la mano en medio del mar para que entendiera que el que mandaba a quien Juan Cristo quien manda y muchos de los que somos creyentes fieles y verdaderos por momentos se nos pone el corazón endurecido y hacia donde los tienen que llevar no entendió que la palabra no lo pongo allí a que chapale si sabes maridos que es que la historia no solamente fue una historia de que usted sepa que el es Dios si el es Dios le guste lo acepte o no el es Dios y se queda haciendo Dios pero el Dios se llama en la escritura para usted y yo entendamos quien es nuestro Dios yo quien pertenece y quien pertenece a nuestra tierra y ahí es donde sale la tercera cosa importante la tercera cosa importante de este pasaje es aquellos que no quieren atender el llamado del Señor para vivir unidos a Él quiero que le preste mucha atención la tercera cosa importante de este pasaje es aquellos que no quieren atender el llamado del Señor para vivir unidos a Él son separados de todo aquello en lo que confían lo acabo de ver con nosotros acá el Señor separó a los apóstoles de tierra firme y los puso en medio del mar y así es lo que el Señor hace con muchos de los otros los creyentes está cómodo en la plaza está relajado pero en la plaza no me obedece usted venga y lo saca un poquito más al fondo para que entienda quién soy yo a quién tiene que acudir a quién tiene que mirar a quién tiene que obedecer porque en la plaza usted se apoya en muchas cosas que no soy equipo y se le ha partido la calidad entonces lo tercero lo que usted tiene que entender esta mañana en esa palabra es que el que no puede decir a Dios será separado de aquello en lo que ha confiado toda su vida lo van a separar lo van a separar de su autosuficiencia hay autosuficiencia acá todos hasta yo en la iglesia no meto el error quiero hacer todas las cosas pero hay que ver igual en eso porque no somos autosuficientes porque él puso equipos porque él puso personas porque él dice apóyate en mí quiero que vengas a mí y si no vas a entender entonces te voy a sacar de tu autosuficiencia te voy a mover será separado quizá de tu familia porque qué hacemos nosotros haz que mi familia haz que mi familia tiene haz que mi familia me da haz que mi familia entonces será separado de todo aquello en lo que te aportes para que aportes a confiar a Dios si no tienes el trabajo será separado de tus amigos ¿tienes amigos? si a quien me ayuda a quien me levanta a quien me da aquí será separado de la salud será separado de mi bien ¿te aportes a mi bien? será separado de él será separado de tus bienes será separado de tu salud hay gente que hay que tocarle la salud para que pueda ver a la casa porque la vida lo dice en Job ustedes me entienden de la panada pues entonces va a ser en la cama de los sueños o en la cama enfermo lo que entiendes convienes entonces vamos a ser separados de todo aquel en lo que yo confío si no atiendo el llamado de mi papá ¿cómo quiere usted entender? ¿en la playa? ¿comiendo presionado con Jesús? ¿o en el fondo del barrio? a toda hora hasta el límite a toda hora tratado a toda hora probado porque tenés ídolos en tu corazón y es de lo que se ríe hoy esta mañana señor que me pase todo pero de tu mano no quiero confiar en mí no quiero confiar en nadie en mi amigo en mi hijo entonces lo tercero que hay que entender es que seremos separados de todo aquello en que confiamos y somos puestos en medio de la nada porque ¿sabes qué pasa en la nada de mí? en la nada cuando estoy parado en la nada descubro que mi única alternativa es Jesús solo en la nada yo entiendo que Jesús es el mismo no ha entendido cuando ha entendido a mí me ha pasado yo no discuto con mi esposa en casa venga 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 no podemos perder el norte estuvimos atentos en la nada tenemos que estar más atentos cuando no hay atiende la voz de tu Señor porque si no vas a ser separado vas a ser quitar y si no estás fortalecido quizá vaya a ser mucho entonces el propósito de que Dios me separe y me llegue al tamar me llegue allá en medio del mar es para que me entienda que mi única alternativa es Cristo para que mis ojos se abran y veamos al único que siempre ha estado a mi lado y que nunca me ha pasado el Señor Él siempre ha estado ahí siempre ha estado ahí lo que pasa es que no lo quiero ver o no lo veo no me da la gata porque como hay amigos porque como hay dinero porque como hay familia como hay ladrillos como hay una cuadra pegada pero usted no ve a su Señor y ellos en la playa no podían descubrir eso había que llevarlos al tamar entonces yo no sé cuántos están en el tamar y yo creo que están hasta ahogados ya pero díganle Señor perdóname me tiré de la barca pero me quiero subir a la barca porque milagro estás contigo en la barca por eso es que familia muchas veces es necesario que Dios nos separe de todo lo que en lo que nosotros nos apoyamos como confianza para poder entender su voluntad y para que nuestra confianza en el pueda crecer o sea esas separaciones abruptas que usted que Dios permite que usted viva es el mostrándose que está ahí para usted abruptamente lo tiene que hacer porque como le ha dicho 4 y 5 y 10 veces con amor o 200 veces usted venga loco conmigo si le pones la parida de la vez y no de toda la manera es para allá abajo y lo separa de todas las cosas para que pueda entender o ver de que el único que siempre ha estado con usted en todas las situaciones que su vida es Cristo ni sus amigos ni su dinero ni su familia sino el Señor y ahí es donde está la cuarta cosa importante de esta historia vamos a la cuarta y última lo cual que debemos comprender en esta historia que es importante es debemos desarrollar la fe o la confianza en Dios cuando no tengo nada a que apelarme como usted le apoya la fe con la barriga aquí leyendo televisión como usted le apoya la fe ahí como si usted le apoya la fe cuando tiene hambre o si no usted no tiene fe por eso es que hay que poderlo aguantar hambre para que puedan clamar para que puedan buscar y para que puedan entender que ya es milagro y que me sostiene Dios yo soy que cuidarlo a medida que Dios le vaya dando bendiciones en la vida cuide de eso sigue en el temor de Dios mantenga en la presencia del Señor no descuide quien lo está llevando a la bendición entonces lo cuarto y último es desarrolla tu fe o tu confianza cuando no tienes nada a que aferrarte porque la única manera de descubrir ese poder milagroso que obró para los apóstoles en la barca fue cuando no tenían en quién apoyarse en medio de la presencia como ellos tienen el poder de Dios como si no había nadie solo Jesús solo Cristo que quiso decir Cristo no conoce ahí venga venga yo soy su respuesta no entiendo Cristo es la respuesta y no tiene boca boca declarando eso pero en el momento de mi prueba no creo eso Cristo es la respuesta y porque aguantó un día entonces cree que Cristo no es la respuesta y porque aguantó ocho días un mes entonces cree que Cristo no es la respuesta mira yo en España algunos conozcan este testimonio en España yo me fui hacia ti y a Dios me fui con otra mentalidad como se van todos los que se van de su país va a hacer plata va a traer va a millonarios va a matar todas las mentalidades que van de otro lado y yo me fui con la mentalidad vamos a traer cuando llegué a España lo único que hice fue servir en una iglesia dos años clavado en una iglesia todos los días que se van de entrar pero por qué le voy a decir esto porque el Señor en tres meses me sostuvo con una comida al día y yo le pregunto a usted entonces el Señor al servidor no tiene que mantener pues alimentado con un chinche por qué servidor si la primera cosa es que no van a dejar de haber aflicciones y tres meses con una comida al día haciendo fila en la calle con gente de la calle en un comedor comunitario regalado por el municipio hacía mi fila para que me dieran el almuerzo y mi oración si era padre y entonces cuando voy a venir cuando voy a trabajar y cuando voy a comer un poquito mejor venga mejor está comiendo de la gracia del Señor pero donde me cortó ellos dos, tres meses por el Señor y en la iglesia ahí estaba la victoria alguien que manda Dios y yo simplemente amén así se hace amén y ahora si lo pone a guardar hambre un año y lo sostiene no se come pero él es el que manda no se puede deligar de su voluntad porque esa unión trae aflicción esa unión es la clave para hacer unión pero eso es la cuarta cosa que quería compartir desarrolla tu fe cuando no tienes nada nada por eso es que es necesario ir allá en medio de la nada que si yo me ponga en medio de la nada para que yo lo pueda y yo lo hice y ahora aquí están los diarios y ahí en medio de la nada voy a hacer el poder de los diarios porque ellos vieron el poder dice que el viento y el mar se salen y vieron la grande honancia pero porque ellos reconocieron que Cristo era su única alternativa entonces la única manera de descubrir el poder de Dios obrando en mi favor es cuando no tengo nada en que apoyarme cuando usted tiene mucho en que apoyarme usted no tiene fe pero cuando usted no tiene nada entonces debe desarrollar su fe cuando él se levanta y le dice bueno por qué están a la gente atrás por qué tienen miedo entonces es la misma pregunta para los otros por qué los miedos por qué los terrores las angustias las aflicciones por qué las crisis nos golpean tan fuerte y les concluye con otra pregunta porque no tienen fe o sea por eso es que me dan miedo a las crisis porque no tienen fe ahora según la Biblia las crisis a mí me golpean los miedos a mí me aterrorizan por falta de fe y según la misma Biblia en el Romanos 10 17 dice que mi fe o mi confianza en Dios es alimentada cuando leo la Biblia cuando oigo la Biblia y que es lo que hablo todo el día tiktok 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 facebook instagram estos días me dijeron muchas veces con un amigo que será que me puedes traer un tablo de instagram y yo de qué un tablo de qué de instagram o de instagram como será la enfermedad la atadura de los otros entra aquí un tablo de instagram de instagram de instagram y la iglesia no está en la Biblia y quiere tener fe y la iglesia no va a la palabra y quiere que los milagros fluyan imposible eso es que el 20 se va el 80 no sabe cuando leo la iglesia no es que en esta iglesia seamos muchos nos vamos a poquitos es la predicación de aquí gusten los ojos porque la que escrita está no interesa nada no interesa pero entonces lo miren como tú alimentas la fe o desarrollas la fe cuando no tienes nada en que apoyarte y según la palabra alimentamos esa confianza en Dios cuando yo leo la Biblia esa es la alimentación de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios leyendo la Biblia no busque otra cosa es leyendo la Biblia lea la Biblia y verás su confianza en Dios como crece y además como milagros suceden y usted le da la gloria a Dios fíjate familia lo que el Señor les criticó cuando Él se levantó para ayudarlos según el verso 40 fue eso como no tienen fe Él no le dijo ay tan lindo si se la vinieron a mí que es lo que tenemos que hacer Él regañó el bien que eso lo regañó a ellos como ustedes no tienen fe o sea que les quiero decir es increíble que aún aún no confíen en mí después de todo lo que han visto a mi lado todos los días tengo milagros y no aún no confío en el Señor todavía está la crítica la pieza la mutación el dolor regal de llorar regal de arrancar el pelo no, no 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 entonces estamos de paso en la tierra lo que nos tiene en esta tierra es ganancia es ganancia no hay que lo del sistema por eso Jesús dice pongan los ojos arriba lo de arriba les da paz lo de la tierra les da ficción y todos los días estamos mirando lo de la tierra a mí pero si miráramos para arriba ¿qué vamos a tener? la paz la promesión la bendición del cielo porque Él la prometió entonces se levanta a ellos lo primero que les critica es eso como ustedes no tienen fe ¿cómo es posible que yo haga tantas familias rosas y todavía ustedes no confíen en mí? ¿cómo no tienen fe? ¿y qué no podemos olvidar nosotros? que este caminar en el que usted dijo Dios quiere estar es un caminar por fe que no lo dice no es si ve es por fe no es si ve es por fe y para entender eso es que le va a poder caminar en ese camino porque si no usted no va a dar un paso segunda de Corintios 5.7 dice por fe ando no por vista por fe ando no por vista no lo está viendo siga caminando tiene que seguir no se puede detener pero hay que alimentar la fe con la palabra de Dios para poder caminar en ese camino estamos acá estamos acá vamos a aplaudir a Dios ¿cómo vamos a confiar en la familia que Dios salve un milagro para ver si no también como muy difícil usted confía en que un milagro viene cuando usted se alimenta con la palabra usted ahí confía en que algo va a pasar y algo pasa porque el Señor ¿qué dice Hebreos? Hebreos dice que simple es imposible cuando yo confío en Él cuando yo le posito de confianza en Él algo va a pasar algo milagroso va a suceder todos los días de la familia y es más todos los días vivimos un final el Señor se lo dijo a Pedro ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro la prueba viene y no viene cualquier prueba dura ¿sabes quién es la base? Satanás y el Padre lo va a permitir está perdido por Jesús Pedro Pedro ¿están acuerdo? un surreano y es el mismo diablo y el Padre lo va a permitir tranquilo pero yo he rogado que no te falten cien mil en el coche para que pases para que estés en el aire acondicionado tomándote la soda mientras la prueba pasa yo he rogado para que no le falten su fe ¿qué es lo que Dios quiere a nosotros? ¿plata o fe? fe confianza en Dios confianza en Dios vamos a leerlo juntos Lucas 22 32 Lucas 22 ¿está acá? ¿está ahí en el cabo? aleluya desde el 31 vamos a leerlo desde el 31 Lucas 22 31 dijo también el Señor Simón Simón he aquí Satanás los ha pedido ¿para qué? para zarandearlo para zarandearlo como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte amén le dijo que no iba a tener problemas o fue lo primero que aprendimos en la palabra él dijo lo estoy advirtiendo viene una zarandear y por el mismo diablo pero yo te hablé con ti que tu fe no fue que es lo que el padre lo dice esta mañana no pierdas la fe no dejes de confiar en el Señor por más problemas que tengas porque a través de esa fe es que Dios nos ayuda solo a través de la fe es que la ayuda viene si no hay fe no viene la ayuda si no hay fe no viene la ayuda la fe es el conducto es el camino a través del cual el padre envía la ayuda pero si no hay fe no viene la ayuda por eso es que hay que alimentarla por eso es que hay que estar unidos así haya problemas hasta el techo Hebreos 11 6 sin fe es imposible imposible entonces yo quiero que esta mañana entendamos que la mejor manera de ver el poder de Dios es cuando no tengo nada ni que apoyarme porque eso se llama fe cuando usted no tiene nada que apoyarme ni que nada que apoyarse solo le toca caminar para adelante eso se llama fe pero si usted no la tiene si usted no la desarrolla si usted está esperando a tener mucho para avanzar para arrancar cuando va a haber el poder de Dios orar estamos acá no pierdan la fe familia no la pierdan no dejen de confiar en Dios únete a Él esa es la clave de Él o de salir victorioso de la ficción ahí mismo ahí en la unión con Cristo eso es lo que quiero que entiendan de esta mañana voy a recordar rápidamente las cuatro cosas para aquellos que empezando la play que de acuerdo y de finalizando que se acuerdan de la muerte de ti número uno todos estamos expuestos a la dificultad todos número dos siempre busca a Dios en cualquier situación número tres si no atiendes la voz de Dios serás separado de lo que en lo que confías y número cuatro desarrolla tu fe cuando no tengas nada a que abra ¿se sintió desde el cielo? mira la tormenta es inevitable la tormenta es inevitable pero nunca olvides que la misma tormenta obedece a la voz de Dios y por ese simple hecho es que tu arte y tu arte no se conviene no es claro que el viento la tormenta la aflicción la necesidad el problema obedece a la voz de tu señor por eso no puedes dejar de confiar no dejes llamar no dejes de caminar con el porque el es el único que va a tener en la barca arriba no te tires de ella no abandones el propósito sigue adelante con problemas y todo porque más adelante después de los lloros dice la escritura que viene la que diga pero primero hay que llorar hay que llorar para después reír no botes en el momento no dejes que Dios te lleve allá a toda hora a la nada no confía allá ahorita que tienes familia ahorita que tienes amigos ahorita que puedes enseñarles a otros ahorita confía ahorita porque recuerda esa tormenta obedece a la voz de Cristo esa tormenta que tu y yo podamos también levantarnos y obedecer a la voz de Cristo ¿estás de acuerdo? ¿por qué quiere decir? ¡Aven! 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 Jesús si tú vienes a mi barca y decí que me lo quiero yo sé que no me voy a mentir si tú me sostienes con tu mano Señor yo sé que no voy a respirar es donde debemos estar cerca y un bautismo de paz sobre nuestras vidas vamos a ver perdón al Señor si vas en mi marca no me uniré si me sostienes con tu mano no resbalaré si te paras junto a mí no temeré no temeré como dices con tejidos muestraré en tus brazos yo me uniré en tus brazos no me uniré perdóname por haberme tirado de la marca no me uniré no escucharé no me uniré no escucharé pero debemos de la misión pero corremos a tus brazos ser poderoso de Israel Guía en tu refugio Escóndeme En tu regazo Señor Si bien En tu regazo Siéntame Que bajo tus alas Que al fruto Salvador No temeré 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 Tejidos Tejadé En tus brazos En tus brazos y en tus brazos y en tus brazos y con a ti lo escucharé tú a ti lo escucharé donde vayas vivir Dios todo lo que está fingido levanta tus manos y de ti me voy a recogiar con mi vida ya estaré en tus brazos dormiré en tus brazos dormiré oh oh tú a ti escúchale donde vayas vivir en tus brazos dormiré tú a ti escúchale tú a ti escúchale donde no te no te donde no te 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 ni siquiera mi vida escúchame Espíritu el Señor te dice ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Amén Amén Dime Me ha dicho esta mañana que nunca me ontiré y yo me cansa palabras sobre todo a los hermanos en la fe en este lugar Hoy yo te pido perdón porque no se ha mandado muchas veces Hasta que primero nos echemos tirada de la boca Perdóname, Padre yo te pido perdón Padre inimigo, tembón cuando tú lo único que pedías era que comestías mi santo y yo solo te pido que esa fe crezca en este lugar dile no quiero ser llevado a tomar la fuerza Señor no quiero que va a aprender a confiar ahorita que tú me amas con amor que tengo familia que tengo salud que tengo todo Señor para ser feliz yo quiero que la iglesia Señor no solamente en esta, tu iglesia alrededor del mundo vamos a entender que lo único que tú quieres es que lo aprendan a entender de mi Señor Espíritu Santo que en el corazón no y sea inundado de manera sobre la clase en el nombre de Jesús y si le tienes que pedir un gran don por las veces que hables confiado de Él y dice Señor perdón voy a entender profundamente el poder de calmar la tempestad pero hoy entendí que va mucho más allá de lo que yo vi cuando te pude hacer yo te pido que todos salgamos con una fe sobre natural que nada nos conmueva que nada nos adeje de favor y menos y menos mi primer día es que Señor quiero confiar porque en tus brazos estoy mejor que en cualquier lugar que esta mañana vivas del lugar esperando escuchar tu voz y oro porque hayas escuchado tu voz te pido que esta palabra Señor sea señal señal protegida por el Espíritu Santo de Dios que sus oídos sean cerrados para tantas voces necias para las cuales escucha la fuerza y que se dediquen solo a escuchar tu voz por el Espíritu Santo para darle la palabra porque es lo único que alimenta mi fe y mi confianza yo te pido protegidos ayúdanos en sus necesidades que tengan un día glorioso un día en armonía un día en paz un día Señor donde todos disfruten de la familia que tienen de los amigos que tienen de los vecinos que tienen yo los bendigo con toda bendición que tengan un corazón agradecido Señor que estén preparados porque la tormenta que viene tú la vas a portar callada porque la autoridad que la tienes cuando a sus cuentas y salen de este lugar llévanos con bien a casa y haz prosperar la obra de su mamá nos te lo pido con la misión de gracias y que hablamos para que nos la hagan bien y que nos lo hagan gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias